Tienes que buscar lo que a ti te hace hombre y eso es lo que yo quiero dar, ¿sabes? Hoy en día hay mucha información y para las personas jóvenes es complicado que sean lo que quieren ser o lo que se quieran proponer si no tienen referencias, si no tienen personas que les puedan inspirar a hacer eso. Yo puedo estar aquí hablando, os puedo dar información para que os inspireis, os eduquéis, pero al final vosotros tenéis que encontrar vuestro camino dentro y eso es lo que yo quiero decir. Yo veo muy importante la exploración porque escucharte a uno mismo es importante, pero a veces puede estar condicionado por el estado en el que te encuentras, a lo mejor te estás escuchando por una versión muy negativa, pero luego cuando lo exploras y haces diferentes ejercicios físicos, ejercicios mentales, emocionales, como por ejemplo un diario con unas ciertas preguntas profundas y responderlas honestamente, de repente te abres a eso, ejercicios de respiración te ayuden a controlar tu rabia, a lo mejor en vez de gritar y romper algo, puedes tú con tu respiración consciente saber gestionar eso y que no lleve a una consecuencia negativa. Pero eso es lo que te ha ayudado a ti, ¿no? Sí, eso es. Claro, volvemos otra vez a lo mismo, que Marc está explicándoos vuestra experiencia al final, de cómo gestionar tus emociones, pero tal vez para ti sean otras. Claro, es eso, porque cada uno explora a su manera, hay gente que me gusta pegar a un saco y descargar así, entre las personas a lo mejor con la música, con el baile, son cosas que a mí me han ayudado mucho, poder expresar todas esas energías, emociones que tengo dentro de una manera sana, no hacer daño a nadie, no hacerme daño a mí. Wow, esto se está poniendo caliente. Muy buenas, Pam, bienvenidos a otro vídeo. Bienvenidos a otro super vídeo. Hoy os traigo aquí a Marc, que es mi hermano, bueno, de mis mejores amigos, es sangre de sangre. Y hoy os quiero hablar de un tema muy interesante, que es acerca de la masculinidad, porque creo que nos tenemos que sentar los hombres, hombres, aunque no seas un hombre aún, no me lo consideres, creo que es interesante. También si eres mujer, que puedes escuchar un espacio donde dos personas sanas quieren compartir lo que han vivido hasta ahora, acerca de un tópico que es muy importante hoy en día, que es la masculinidad. Y el enfoque que le vamos a dar sobre todo es en cómo buscar tu masculinidad, ¿no? Porque se habla de masculinidad tóxica o no tóxica, pero lo que queremos es que busques en ti y no en los demás. Te puedes inspirar en mí y en Marc, en lo que escuches hoy, pero al final lo que nosotros queremos es que encuentres tu camino, para que tú puedas elegir qué es ser un hombre. Marc, hazme una presentación y explícame primero quién eres y luego ahora te pregunto. Muchísimas gracias, Jeffrey, por invitarme a compartir este espacio contigo. Hola, soy Marc y Jeffrey y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos pasado por muchas cosas en la vida que nos han enseñado a ser cada vez más hombres, de ser niño a ser adolescente, a hacer cosas a lo mejor por una intención de su propio ego, o por el dolor, o por la envidia, o por la tristeza. Acá de convertirnos más en hombres, de verdad, en el sentido de que a pesar de que notemos todas esas cosas en nuestra vida, podamos tomar la decisión con la mayor integridad posible y ver el bien para todos, no solo el bien egoísta, de por y para mí. Es mejor ver todas las personas involucradas y tomar esa decisión desde ese punto, que eso yo veo esa masculinidad sana, no la tóxica, sino ese hombre que hace las cosas bien, con valor. Ahora, ya que nos hemos llegado hasta aquí, ¿qué es para ti ser un hombre? Porque para mí, desde un plano general, creo que hoy en día mucha gente se puede sentir confundido porque hay mucha definición de ser un hombre, ¿no? Pero tenemos claro que, según de dónde me estés viendo, tienes otra religión, otra cultura. Para ti ser un hombre es algo muy distinto a lo que puede decir Marc o a lo que yo pueda decir. Entonces, Marc, para ti, por ejemplo, ¿qué es ser un hombre? Para mí ser un hombre es ser bondadoso, hacer las cosas bondadosas y con todos y con todo. Para mí ser un hombre, de verdad, es con niños, con animales, con mujeres, con tus mayores, con todo, hacer las cosas con tu dignidad y con tu integridad como persona y hacerlo lo mejor que puedas en todos los sentidos. Eso es para mí ser hombre. ¿Qué es ser hombre para ti? Muchas gracias. Pues para mí ser un hombre es ser una persona que se respeta. Porque si tú te puedes respetar a ti mismo, es mucho más fácil que respetes a tu madre, a tu abuela, a tu hermana, a tus amigos. Y eso no tiene que ver que no se pueda respetar. Ese es el aprendizaje, de verdad, que cuando tú identificas los momentos que tú te faltas el respeto, es mucho más fácil que puedas identificar cuando se lo faltas a los demás. Entonces para mí como el respeto es algo que yo valoro, incluso cuando... Es lo que más valoro incluso de una amistad hacia mí, una relación, el respeto, ¿sabes? Porque yo me considero una persona que respeta. Obviamente no soy perfecto y en este camino que he tenido de vida le he cagado muchas veces, muchas veces, tendré la oportunidad de compartirlo con vosotros. Pero he llegado a la conclusión que respeto a mí es lo que más me hace conectar con mi masculinidad. Porque eso, el respeto es lo que me da la autoridad de hacer lo que tengo que hacer, de tomar acción. ¿Cómo ves la mejor manera de respetarte a ti, de tener ese poder como hombre? Pues, por ejemplo, lo primero, empezaría por, me habéis escuchado muchas veces, que el cuerpo, para mí, por ejemplo, es nuestro templo. Es nuestro templo, Sam. El cuerpo es donde ese reflejo... O sea, yo te estoy viendo ahora mismo y antes, obviamente, veo tu alma, pero primero estoy viendo tu cuerpo. Y si yo veo que eres una persona que se cuida, ya me estás dando un... Ya te puedo ver con un respeto de más. Pero no solo soy yo, no te respeto solo porque estés en forma. Es como mi mente funciona. Porque el respeto conlleva trabajo y disciplina. Y si eres una persona que eres disciplinada, que trabaja en tu cuerpo, que trabaja en su mente, eres una persona de respetar, porque es lo complicado de hacer. Por eso valoro mucho a las personas que se respetan, mediante el físico. O intelectual también. Pero el físico, para mí, por ejemplo, es la primera manera de respetarte. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo porque demuestra hacia el exterior, porque el mundo interior solo nosotros lo sabemos. Pero si uno, como te dices, de verdad cuida a su físico y respeta su estado de salud y lo valora y lo aprecia, pues va a defender mucha más energía y vitalidad. Eso es. Por toda la posibilidad corporal, por la fuerza que tiene uno de hacer este tipo de entrenamiento. De igual que vayas más a lo más intenso, lo más bajado, pero alguien que se cuida se nota. Y se nota en la mirada, en el tono de voz, en el lenguaje corporal. Total, ¿eh? Es importante. La confianza. Porque tú, antes de cuidar tu cuerpo, tú recuerdas cómo eras, cómo pensabas. Porque yo me acuerdo que antes de empezar a entrenar, mi cuerpo tenía menos confianza en mí mismo, la verdad. Tenía menos confianza, pero no... Porque yo he crecido con mi madre y mi hermana. Entonces, para mí, como que tuve que hacerme hombre con adelantado para poder proteger a mi hermana y a mi madre. Yo eso lo digo mucho, claro, porque mi hermana y mi madre más vulnerables, entonces yo me tuve que hacer desde pequeño fuerte. Claro, entonces el físico es como una herramienta para que la gente vea, guau, es un... Con la hermana de ese no me meto. Con su hijo tampoco. O también, como he crecido también con bullying, en mi colegio los niños se metían conmigo por mi color de piel. Pues tuve que empezar a hacerme respetar con el cuerpo. Yo creo que el cuerpo es un vehículo increíble para demostrarte cada día de que eres capaz. Porque lo que hoy no eres capaz, de repente a la semana has cumplido ese objetivo. Y ya cuando te pones otro objetivo, te estás demostrando todo el rato, una vez, a ti mismo. De que tú puedes, si tú quieres, puedes. A lo mejor te lleva una semana o un mes, pero vas a poder correr ese maratón si de verdad te lo propones. Y no te lesiones o hacer cualquier otro reto físico. Y eso para la mente, cómo lo alimentas, algo increíble para estar en tu poder masculino. Lo que hablamos de masculinidad. Pam, como estáis viendo, el ser masculino tiene muchas definiciones. Lo que estáis viendo, no solo es una cosa. Para ti te pueden valer algunas cosas que estamos diciendo, que es el físico, que es la mente. Pero para otros, otra. Por eso, lo que estamos queriendo compartir Mark y yo ahora, es que encuentres tu manera. Tal vez no sea entrenar todos los días, pero a lo mejor es empezar a invertir un poquito más en tu cuerpo. Para que los demás puedan ver ese respeto en ti, ¿no? Y sobre todo es explorar, es tomar acciones. Tomar acciones. No es pasivo, pensar sobre cosas y leer libros. Eso es. Sino que lo lleves a la acción. Y tú pruebes cosas, a lo mejor te sientes incómodo y te sacan tus inseguridades. Incluso te da vergüenza porque aún no sabes hacerlo. Y te pongas en esa situación porque ahí es cuando creces. Es cuando te das cuenta del hombre que eres y del hombre que quieres ser. Y eso es lo que te hace único, de verdad. Si lo piensas, tú puedes intentar copiarme a mí o yo intentar copiar a otra persona, pero estaría limitando lo que soy. Pero como dice Mark, si yo empiezo a explorar lo que de verdad me gusta o lo que de verdad para mí es un hombre, que puede ser cualquier cosa, lo que signifique para mí, eso va a ser válido. E incluso te va a inspirar a ti para que tomes acción en otras cosas. Con esto lo que queremos deciros es que sabemos que hay mucha información ahí fuera, pero que por favor sigáis vuestro camino. Que no os creéis que sois más hombres por tener a más mujeres, no sois más hombres por tener más dinero, no sois más hombres por ser más inteligentes, no sois más hombres por tener mejor cuerpo. Sois hombres porque para mí os respetáis. Y vosotros tenéis que buscar vuestra definición, que es para vosotros ser un hombre. ¿Qué factores? ¿Qué factores en vuestra vida? Porque vuestra vida es diferente a la mía o la de Mark. Yo veo muy importante ver ahí también los valores, qué valores son para ti, como el valor del respeto, el valor de la autoestima, de la integridad, de la honestidad, de lo que vale tu palabra. Y de verdad hacer ese ejercicio de reflexión con uno mismo para ver qué es lo que te importa y si te importa aplicarlo y hacerle caso a eso y romper a lo mejor con maneras del pasado que has adoptado, que has aprendido, que no te sirven a de verdad ser el hombre que tú quieres ser. Siempre podemos crecer. Siempre podemos crecer, fam. Da igual que la cagues, da igual. Mira, da igual. Mira. Hoy la eres igual que ayer. Hoy la eres igual que hace un año. O sea, cada día estás mejorando, cada día estás aprendiendo algo. Entonces, no te quedes en el sentimiento de culpabilidad y lo único que haces es reinventarte y la manera de reinventarte es como está diciendo Mark, que es sobre la exploración para autoconocerte. Porque no te ha pasado alguna vez que hoy pensabas de una manera y han pasado las semanas o los meses y pensabas de otra. Pues esa es la mejor manera también de darte cuenta que las creencias también se modifican y lo que sí se queda son los valores. Los valores es lo que va a determinar las decisiones que tomas. ¿No? Incluso la gente con la que conectas. Porque tú y yo tenemos valores muy parecidos. Por eso conectamos mucho. Tenemos ese vínculo que yo veo en ti, lo que me gusta. Reflejo. Ese es. Pues sí, también ese entorno que yo creo importante también en esa marginilidad de tener un entorno que puede ser personal mejor y si no online, digital, de ciertos hombres, ciertas personas que te ayuden en tu camino y no estoy solo. Estoy yo en esto y hay otras personas que también están en el camino y que me da esa fuerza vital también para seguir, para levantarme al día siguiente y seguir. Porque lejos, puedo llegar lejos, pero acompañado, te aseguro, que si yo no hubiese, yo si no te hubiese conocido a ti y a, bueno, a nuestros amigos en común, yo no sé qué sería de mí, la verdad. O sea, yo he crecido gracias a haber tenido a unos amigos competentes con los que me puedo reflejar. Y las cosas que no me gustan de ellos son las cosas que yo he tenido que trabajar en mí. Para hasta que me he enterado de la película, son hostias tú. Sí, sí, sí. Son hostias. Eso te ayuda a convertirme, convertirte y convertirnos en esos hombres que queremos ser. Sí, sí. Y mucha paciencia. Ser hombre no es fácil, pam. Y hoy más que nunca, no lo es. No lo es. Busca tu camino. Trabaja duro. Y quien diga que trabajo duro no vale, si trabaja duro vale, porque cuando trabajas duro lo valoras. Tú no valoras las cosas cuando trabajas duro. Y el trabajar duro para mí es también importante y hace hincapié que no solo es duro de más kilos, sino duro de a lo mejor, eso es, de querer evitar esa conversación porque puede que haya discusión y esa resiliencia de no, venga, voy a tener esa conversación difícil con este familiar, o voy a hacer esto que me incomoda y saca también mis inseguras. ¡Wow! Y ese es el trabajo duro. ¡Qué potente, qué potente! Me encanta amarte de estar aquí, hermano. Sam, como veis, podría estar aquí hablando todo el día con Marc, pero queríamos, habíamos quedado para que me ayudase con algunas cosas del trabajo. Y bueno, él se, tú te vas mañana a Canarias, pero nos veremos pronto, haremos más episodios por ahí, ¿no? Y nada, queríamos compartir esto con vosotros porque nosotros llevamos ya tiempo también hablando de poder compartir este espacio porque sentimos que más personas también merecen escucharnos por también formar parte de esto, ¿no? Que nos ayudemos entre los unos a los otros y por eso también cualquier opinión que tengáis ahí, que queráis ayudarnos a nosotros, de mira, yo hice esto y me ayudó mucho, nos nutrimos el uno al otro. Total, no estamos solos. Amén, no estamos solos, no estás solos, estamos contigo. ¡Ofam! Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el contenido, espero que os inspire a tomar mejores decisiones para vuestras vidas. Y si creéis que le hace falta a alguien escuchar este mensaje, no olvidéis de compartir, de crear el contenido para llevar las estratos fuera. Como siempre, nos vemos en la próxima, ¿no, Marc? Un placer. Un placer. Te quiero Scenecar Bravo. Nos vemos. Un placer. Un placer.